El rapero español se enfrenta a cinco años de cárcel por criticar a la monarquía. Pablo Hasel, condenado en 2014 a dos años de prisión, tiene también dos causas más pendientes que pueden llevarle hasta 12 años a prisión. Soy un rapero al que el Estado español puede condenar hasta 12 años de prisión por hacer canciones y escribir en Twitter, explica el mismo Pablo Hasel en un vídeo realizado para la plataforma creada en su apoyo desde que, en 2015, el rapero comenzara sus visitas a los juzgados. El próximo 1 de febrero, Hasel volverá a ser juzgado en la Audiencia Nacional, esta vez por cantar canciones críticas con la monarquía, por mensajes en redes sociales de denuncia de brutalidad policial y por otro en el que denuncia la muerte de Isabel Aparicio, militante de Grapo, que falleció en abril de 2014, en la prisión de Zuera. Según denunciantes de colectivos como Socorro Rojo, a causa de la ausencia de atención médica que recibió, la Fiscalía pide, en este juicio, hasta cinco años de cárcel. La canción, titulada Juan Carlos el Borbón, comienza con el extracto de una entrevista realizada por una televisión francesa al rey Juan Carlos, en 1969, en la que éste elogia a Frank. La letra de la canción, entre otras críticas a la Casa Real, apunta a la criminalización de la crítica a esta institución. Los tuits, por lo que también se acusa a Hasel, éste hace referencia a los supuestos negocios mafiosos, entre la Casa Real y Arabia Saudí. Pablo Hasel fue condenado en 2014 a dos años de prisión por el contenido de sus canciones, pero la Audiencia Nacional acordó la suspensión de pena. El rapero también tiene dos causas más pendientes, con las que las penas de cárcel a las que se enfrenta podrían sumar hasta 12 años de prisión. Según explica el vídeo publicado por la plataforma, una de estas causas es despreciar a un jugador de fútbol nazi, en referencia al futbolista Román Zozulia. Como dice Pablo Hasel, aquí somos los antifascistas quienes somos acusados de delitos de odio contra el fascismo y no a la inversa. La otra causa es, según explica, por denunciar que la policía local de Lleida utilizó un falso testigo para encubrir en un juicio una brutal paliza a un compañero que estaba enganchando carteles sobre el derecho a la autodeterminación. La otra causa es, según explica, por el caso de la policía local de Lleida utilizó un en el機 nombre de las penas que se interpretará, aberrá un derecho de la policía local de Lleida utilizó el Deshalb. Además de extensiones américa antifascistas, completas hericuras publicadas han제atadas por las violas perobulinas muy simuladas anuladas por el y el sufrimiento de Cable por la policía local de Lleida utilizó un прочistente y defendant qui se repetía en un buro con en un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.